DJ Doreen, connecting you to music 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 Y yo lo siento por haberte descuidado Y yo te juro que no miro para nada Si tú vuelves conmigo, baby Si tú vuelves conmigo, baby Y es que tú y yo Juntidos los dos en mi habitación Ay, siento que no sale el sol El sol en mi habitación Tú y yo Juntidos los dos en mi habitación Ay, vamos a ser travesuras Ay, baby, el sangue es la canción Oh, 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 oh Oh, oh, oh Víjalo, maíz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Orange is the name of Miami Oh, 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 oh Or the girl Yo soy Wainel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.